...realizarse y pueda avanzar a favor de la provincia. Alfredo, te saco este tema, quería consultarte sobre tu trabajo dentro del Consejo Deliberante. Sabemos que está previsto que sesione dentro de dos semanas aproximadamente. ¿Cómo están trabajando? ¿Con qué proyectos? Hay una idea de, de acuerdo a lo que hemos conversado, si bien todavía no se ha formalizado, hay una idea de sesionar el 8 de agosto. He tenido hace 15 días otra sesión. Y bueno, la verdad es que estamos trabajando sobre varias cuestiones. A mí en el caso puntual me toca, entre varias comisiones, formar parte de la Comisión de Transporte, que es una comisión que, que fue un tema que siempre me ha preocupado y que me sigue preocupando, porque creo que uno de los grandes problemas que tiene la provincia es el tema, no solamente del transporte público, el tema de la circulación en general. En ese sentido, se ha generado algo que a mí me parece positivo y es una mesa de trabajo conjunta entre el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal, donde hemos ido analizando determinadas problemáticas y determinadas cuestiones. Hemos analizado el tema de los carriles exclusivos, que la verdad que ha venido funcionando bastante bien. Pero con una salvedad, Carolina, y es que si hay algo que llama la atención, desde que han empezado a aparecer los carriles exclusivos, es la falta de ómnibus que van por los carriles. A veces vas en horarios pico y los carriles están casi vacíos. Sí. En base a eso, se han pedido algunos pedidos de informes. ¿Por qué? ¿Qué sospechan? No, es que está comprobado, porque el pedido de informes ha sido contestado y, digamos, la dirección que se encarga del control del sistema público de pasajeros, Tucumán debería tener hoy 413 colectivos circulando y hoy están circulando 270. Porque no hay inversión, no hay renovación de unidades. La verdad que el sistema está muy deteriorado. Sí. Entonces, deberías tener 413, tenés 270 y en mal estado es un problema serio. En el caso puntual mío, entiendo que para empezar a avanzar en una solución en esta cuestión, lo primero que tenés que hacer es clarificar el tema legal de las concesiones. Hoy, todas las concesiones de la línea de colectivo de Tucumán están caducas. Es decir, el empresario funciona con un permiso provisorio. Sí. Lo cual, lógicamente, con un permiso provisorio, nadie puede hacer un análisis de negocio, cambiar unidades, absolutamente nada. Así que, bueno, desde el Consejo, en la última reunión de Comisión de Transporte, vamos a empezar a impulsar, y se lo hemos hecho saber a la Intendenta, que es fundamental comenzar a licitar nuevamente las líneas. Ayer, justamente, estuvo acá Viola, Secretario de Gobierno de la Municipalidad, y dijo que se va a empezar a trabajar en ese tema. Lo hemos conversado con ellos también. Sí. Así que, yo creo que eso es fundamental, porque eso va a dar seguridad jurídica, que vengan empresarios que realmente estén dispuestos a invertir y ponerle cabeza a esta actividad, porque la verdad que está muy malo. Y mejorar el servicio. El servicio es muy malo. Sí. Y, bueno, pero para eso necesitas seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica va a venir de la mano de la licitación. Exacto. Estamos trabajando en eso. Y la última, ¿cuál es su opinión y cómo viene trabajando con respecto al funcionamiento de los Uber? Bueno, mirá, el tema, yo tengo una postura, y es que el Uber es una realidad. Sí. Porque acá hay discusión, si es legal o no es legal. Yo creo que hay que reglamentarlo, lógicamente, porque hay que, tenés que pedir algunas cuestiones básicas, un seguro, digamos, un seguro a la actividad que se presta. Pero suponer que Uber, que se pueda prohibir Uber, como han planteado algunos sectores, creo que es completamente inviable. Creo que el usuario es el que debe elegir. Sí. Desde luego, en una base de competencia igualitaria. Bien. Vos no podés hacer competir un taxi que paga un montón de cuestiones con un Uber que anda, digamos, absolutamente sin ningún tipo de control. Entonces, creo que tienen que coexistir. Nosotros estamos trabajando en el Consejo por un cambio radical de la ordenanza de su trapa. Ajá. Y, por lo menos, mi postura es que deben coexistir los dos sistemas. Debemos ir a un sistema de legislar esta cuestión. Uber es una realidad y después será el usuario el que elija, ¿no es cierto?, el medio de transporte que le parezca más adecuado. Bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a ver cómo sigue trabajando.